Damas y caballeros, bienvenidos a esta macro presentación musical. Con el grupo más joven en el país de México, desde el punto más hermoso del planeta entero, Chalcatungo de Hidalgo, en el estado de Oaxaca. Un personaje con gran talento, decide fundar esta agrupación, para consagrarse como el artista más preferido de todos los públicos. Pasando el tiempo en el que surge, decide engrabar su primera producción discográfica, con el desprendimiento de los éxitos más conocidos a nivel nacional. No, no te olvidaré. Aunque pasen muchos años, no te olvidaré. Prometido, que te he de olvidar, cuantos querido, yo te supe dar, solo y herido, oh, 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 así me dejas. Al calor de la cumbia, me miraron tus ojos, tu figura danzaba, a la orilla del mar. Entre calma inexperta, impaciente esperaba, al momento sublime, de volverte a besar. Cae la lluvia cruel, por toda mi piel, ante la indiferencia de la gente, hoy salí a pasear, voy a algún lugar, voy a danzar. La banda toca a mi ritmo, ritmo que me hace olvidar, todas las chavas bonitas, mi luna se escapará. Es el 8 de septiembre, es la fiesta patronal, se celebra en Chalcatondo, con orgullo y bienestar. Es la virgen milagrosa, la patrona del lugar, se celebra cada año, su nombre es Natividad. ¡Prepárate! A partir de ahora, serás parte de esta nueva historia. ¡Bienvenidos! Ahora comienza la historia, con el grupo ¡Albertos Musical! ¡Albertos Musical! ¡Albertos Musical! ¡Albertos Musical! ¡Albertos Musical! Gracias.